¡Hey! ¿Qué tal, gondes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Y pues sí, como estás viendo en el título, hoy vamos a probar el nuevo traje para Ultron Digo, para Giant Man Vaya, vaya, vaya pedazo de troleada que nos metió a todos creyendo Creyendo o hacernos creer Netmarble que iba a mejorar al pequeño Ultron Pero no, nos mejoraron al pequeñín más chiquitín del juego En este momento vamos a darle review al traje del pequeñín Digo, de Giant Man, de Goliath, para los que lo conozcan, para los amigos Entonces, si quieres saber qué tal está este uniforme, si vale la pena o no Pues quédate a ver todo el video Y pues sí, antes de poner la intro chida, te voy a pedir solamente una cosa Si este video te gusta, deja tu like Así es, así es, así es Si el video te gusta, deja tu like Si ya lo dejaste, pues muy bien por ti Y si aún me estás escuchando mágicamente y no has dejado tu like Ahora voy a invocar el like mágico Que es, oh pequeño mijo mijo Oh pequeño dragoncito mijo Si dejas tu like en este momentito A tu cuentita le caerán unos billetitos Ah, perro, traíselo en mi tricks Ahora sí, ponme el lindo chingoncillo Chiriririri, chiririririririri, chiriririri, na 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 ¡Suscríbete al canal! Mejoramos al que viene siendo al pequeño golead, al pequeño hombre gigante Lo mejoramos, lo subimos a tier 2 y les voy a enseñar como está equipado el personaje Para todos aquellos que tengan dudas Y puedan compararlo también con sus hombres gigantes Para que puedan ver también el desempeño que puede tener en sus cuentas Voy a comenzar enseñándoles mis cromos Que los cromos realmente son los mismos que he tenido desde hace mucho tiempo Ya tengo otros diferentes para yo creo que reemplazarme este y reemplazar este Y mejorar la cuenta de otra manera Pero de momento estos son mis efectos Puedes ponerle pausa y compararlo con tu cuenta Y pues bueno aquí tenemos al hombre gigante A golead moderno Tienen pues el porcentaje de las estadísticas del personaje Tenemos todo el equipo más 20 porque ya es tier 2 Tenemos las habilidades el más 6 Tenemos un liderazgo bastante horrible Tenemos una pasiva que Nos da aumento de velocidad, tamaño del personaje, todos los ataques y todas las defensas El tamaño del personaje yo no sé para qué sirve en este juego Si les soy muy sincero Si tú sabes déjamelo en los comentarios y te lo voy a agradecer Y tenemos el tier 2 que nos da reducción de todo el daño Reducción del daño de energía y de daño físico Y tenemos el daño de la habilidad aumenta Y el adicional también Y aumenta el efecto de la habilidad aumento O sea que esta no la mejoró La verdad no me fijé que tenían 6 estrellas Y aquí tenemos turbo Hizo todos en... bueno este me falta cambiarlo Porque hizo un fail Mejorado Tenemos aquí daño crítico con aumento del 140% de daño Con resistencia a telaraña Y tenemos el traje de ultrón nuevo Y el traje de golead viejo Ahora sí Vamos a comenzar las pruebas Y luego vamos a probar el uniforme Hace mucho que no decía esto eh Ya lo extrañaba Oh sí nena Prueba hombre gigante tier 2 Con el traje pues el antiguo El que todos conocemos de golead Pues bueno vamos a probarlo con este traje Y luego vamos a probar el traje de ultrón Pym Para ver que tanta diferencia hay en el tema de habilidades En el tema de daños En el tema de protección de impactos En el tema de... pues de velocidad En el tema... pues en cualquier... Vamos a notar con esa comparativa Cualquier diferencia que añada el traje Como mejora o perdida de tiempo Ya saben que estas misiones se hacen en el juego automático Si eres muy nuevo en el canal Posiblemente no sabes como yo hago mis reviews Pero bueno Ya después de que veas este video te vas a poder dar cuenta Normalmente Estas reviews los hago cuando subo un personaje de tier 2 a... De tier 1 a tier 2 perdón Pero yo creo que pues este traje se lo merece Hace mucho que no mejoran al hombre gigante Y pues bueno Una... Una... ¿Cómo se dice? Una comparativa en plan de uniformes Yo creo que podría quedar bien Obviamente solamente vamos a comprar los dos uniformes En la prueba de Reina Porque es una prueba rápida Es más que nada para medir el tiempo que puede ocasionar cada personaje Y pues bueno Hemos terminado Obviamente... Yo diría que era obvio O era raro que no se lo fuera a pasar 52 segundos Bueno Fue un tiempo normalón Tier 2 Es un tier 2 muy normalón este personaje Vamos a ver cuánto mejora Porque miren Yo sinceramente no creo que vaya a mejorar mucho Por el tema del costo del uniforme Fue el uniforme más barato Por eso estoy empezando por ese Y pues vamos a ver cuánto realmente mejora Y si logra superar sus 52 segundos Ok Estamos aquí Pym gigante Ok Tira un rayo Eso está bien Ah, tira ultrones Ok Oye, eso está chido Pero es lentísimo Lentísimo Como la fruta madre Es muy lento, eh O sea, comparado con el otro Siento que este va más lento Sobre todo con esa habilidad número 5 O sea, what the fuck, wey Oye, oye, oye Qué clase de brutalidad es esa Mínimo si le pegara a los enemigos Podríamos decir Bueno, pues sí hace daño Pero nomás le queda parado Y el mapa no le carga el golpe A ver si se barra el piso Bueno, el ratio que tiene Yo creo que abarca el mapa Pero no lo abarca todo completo Me gusta el juego automático Que esté usando las habilidades Que obviamente le sirven más Al personaje Que es la 4 y la 5 Y pues no tenemos la recarga al máximo Entonces yo creo que por eso El juego automático está decidiendo Usar solamente la 2 Sí, la 2, la 4 y la 5 Vamos a ver ahorita con Raina En cuánto tiempo le gana Recuerden que fueron Creo que 50 segundos Pero hace buen daño Hace buen daño Yo no sé cuánto tiempo hizo Pero siento que hace buen daño El traje Está loco Está loco Tira pequeños ultrones Lo cual 2 segundos No mejoró mucho Pero mira El diseño del traje Me gustó Ahora Siento que lo hicieron lento Me hubiera gustado Que se pudiera mover más Pero bueno Es un hombre gigante Cuando se hace gigante Alguien Obviamente no puede ser Más rápido Que Nerfeadin Rapidin Se pasa esta misión Lo pruebo en la misión De Odín Pero como no creo Que se vaya a pasar Esta misión ultrón Pues bueno Estamos en la misión De Hila Capítulo 12 Entonces pues vamos a ver Qué es lo que pasa Tendríamos que tener Cierto tipo de beneficio Porque tiramos Bastantes ultrones Creo que tiramos Más ultrones Que el ultrón original Entonces eso Está bien Recuerden que El ultrón va a ganar Daño Dependiendo de cómo Tengas al personaje Según yo Bueno No he leído Pero según yo Si Vean Si tira Como 6 ultrones 6 ultrones Es bastante Si te pueden ayudar A protegerte Mucho de los golpes Y de daño Yo siento que hace Buen daño Tampoco sé Si es porque En plan El obelisco Está bien 140% Aumento del daño Pero Pues me está gustando Yo esperaba Que me iba a decepcionar En plan Pensando que Iba a ser como Un Kingmonger Que lo mejorabas Y pues no veías Mucha 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 mejoría Pero pues Oye Me estoy llevando Una muy buena sorpresa Ahora que Yo creo que Lo más seguro No me he fijado Creo que le han de Cambiar la clase Yo supongo que O sea De ser villano Además de que Ya dejó de ser Combatiente Ya es universal Eso ya es de verse Pero llegó Con trajila Oigan Es un traje barato Y que llegue Con trajila Habla bien Habla bien Mira yo no me quiero Venir muy arriba Pero ya para mi Habla bien el traje Si llegó Si logró llegar Solo con trajila Habla bien Habla bien Digo no creo que Le puedas ganar A Thanos A Thanos infinito Lo vamos a intentar Con Thanos infinito A ver que pasa Pero Pues que El juego automático Lograra llegar Contra Contra Hila Pues ya habla bien Ya habla bien Ya habla de que Es un traje útil Una hora después Ventaja En donde quieras Porque en plan De que no te peguen A ti Y le peguen A tus hijos Eso Quieras que no Hace daño Y aparte Te da mucho Pero mucho Tiempo En las misiones Entonces Me está gustando El traje No sé que opinan Ustedes Déjenmelo en los comentarios Pero a mi De momento Me está gustando Vamos a probarlo Contratando Si la verdad Es que no les voy a mentir Ya he jugado Unas cuantas veces Unas cuantas veces Y De lo que cabe De mi sabor de boca De lo que me está dejando Este uniforme La verdad No son cosas muy buenas Tengo que confesárselos Es un traje Muy Muy a la antigua O sea En plan Me refiero a la antigua Que antes Los que llevan más tiempo En este juego Sabrán como Se jugaba antes Quiero decir Que en plan El personaje Tenía que estar Al lado del enemigo Para poder hacerle Apenas daño Entonces Eso es lo que es Este traje Regresar en el tiempo Y Tener que atacar Estando Al lado del enemigo Lo cual Obviamente Ya para como está El juego No sirve de nada De verdad No sirve de nada Cero cero Basilero Que el personaje Ataque así Y también les comentaba En otros videos Que ya había grabado Pero como salieron Fails Pues bueno Les vuelvo a decir Este traje Me parece Que es como Gila A que me refiero Con Gila Gila es buen Buen personaje Lo mejoraron mucho Con el uniforme Pero obviamente Tu y yo sabemos Que pudieron haber hecho Mucho más Con Gila De lo que hicieron Con Gila En realidad Entonces Este traje es lo mismo Es un traje Muy normalón Un daño muy básico Por eso tiene este precio Ya sabes No puedes esperarte Algo tan roto Como los de Civil War Digo Los de Infinity War Porque no cuesta Ni siquiera lo mismo Ahora Que hay trajes Caros Decepcionantes Por ejemplo El de Punisher Y otros trajes Que fueron saliendo Que costaban caros Y la verdad No le llegaban A la talla Al precio Entonces Pues bueno Esto es lo que ha decidido Ser en Marvel Con el hombre gigante La verdad La habilidad 2 Y la habilidad 3 No recomiendo Que las usen Quedas demasiado expuesto La habilidad número 1 Pues aunque sea Te ayuda saltando Un golpe Aunque es cierto Que te pueden pegar Miren Saltas Y te pueden pegar Entonces Pues bueno Es lo que hay Digo Es un traje Te lo va a mejorar Incluso Si te faltan villanos Diría que si Te lo hace villano El juego Entonces Si te faltan villanos Pues miren Este traje Te podría servir En plan Porque Porque si Si no tienes Los combatientes necesarios Pero compras este traje Y lo haces villano universal Pues bueno Igual te sirve Para un piso de tierra De sombras Por ejemplo Para el de los ultrones Te digo No quiero venirme Muy arriba Porque la verdad Es que no se Pero como veo Este traje Difícilmente Difícilmente Podría ser algo Digo No quiero tirarle Todavía basura Al traje Porque es muy rápido Por opinarles Pero ya les digo Que ya tengo jugando Unas varias partidas Con este uniforme Y esta es la partida Donde he llegado Más lejos Y les tengo que ser Muy sincero Esta es la partida Donde más lejos He llegado Y miren aquí No se que vaya a pasar Que bueno Que seguía siendo invencible Y también les comentaba Este traje Es horrible Porque en plan Te deja totalmente Expuestos Que vean Esta habilidad No la puedes cancelar Con nada en el mundo Al menos de que Estés al lado del enemigo Y es a lo que me refiero Es muy old school Este traje O sea Tú vienes Y si quieres cancelar Esta habilidad Tienes que estar Al lado del enemigo Literalmente al lado Y que no esté Por ejemplo Volando como Thanos En este caso No puede ser Que me haya matado Es que mira No puede ser Que me haya matado De un puñetazo Estilo Goku En el piso No puede ser Es que de verdad No puede ser No puede ser Llevo no sé Cuantas partidas Y me tienes que matar ahí Mira Para mí te lo pasaste Para mí eres un campeón Pequeño ultrón De cagada Ya aquí Corta Corta Y pues bueno Espero que este video Les haya gustado Y más que nada Comenzando la actualización De Ant-Man and the Wasp Disponible solo en cines Páguenme por favor Los del cine Represéntenme Y aunque sea Denme entradas A mí gratis Y a mis suscriptores Por favor Que ya estuvo bueno Que hago puros juegos De películas Y no me patrocina nadie Eso es muy sad No, no es cierto Espero que les haya gustado Este video Si es así Espero que Que me dejen Más que nada Quiero escuchar Sus reflexiones Es el primer traje Que pruebo ¿Mejora el personaje? Si mejora ¿Mejora como me hubiera gustado Que mejorara? No O sea Sus habilidades No me terminan de gustar Tengo que confesar Que la habilidad Donde saca los ultrones Que es la 4 Me gusta Quedas demasiado expuesto Aunque según te da Un tipo de escudo No sé que tipo de escudo Te dé Te da como una especie De escudo muy raro Que al parecer No te protege De absolutamente nada Ah no Es super armadura Todas las defensas Miren si aquí mínimo Le hubieran dado Una protección De impactos Podría servir más Pero te dan Todas las defensas Eso es absurdo En este juego Pero en si La idea del traje Está bien Estas 3 habilidades Son bastante Patéticas Esta es Muy complicada De cancelarla Si le hubieran dado Mínimo 7 segundos De invencible Lo hubiera compensado Con su imposibilidad De cancelación Si el enemigo No está cerca de ti Y pues bueno Si me dejan Calificarlo Poniéndole Base De 8 estrellas Yo le pondría 4 estrellas Ni es muy bueno Ni es pésimo Como para aplastarlo Y patearlo Entonces espero Que les haya gustado Este video Si ustedes lo tienen Y ya lo probaron También me gustaría Que me dijeran ¿Qué opinan ustedes De este uniforme? Digo de mejorar Mejora Eso sí ¿Y se hace villano? Humano sí Super villano universal Ok Si le cambia la clase Para los que tenían duda Super villano universal Es un traje Que te va a servir Yo espero que para Tierra de sombras Pero de ahí en fuera No sé No me termina de gustar No pudo Ni siquiera Contratándose infinito No pudo contrajila Le falta poder También es cierto Que posiblemente Sea que me falta A mí equiparlo mejor Digo No descarto Esa posibilidad Pero aún así El traje Si me dejan escoger Es más Dejen en los comentarios Esa va a ser La palabra secreta ¿Cuántas estrellas le das? 1 de 8 2 de 8 Que el máximo sea 8 Yo le dejo Un 4 de 8 estrellas Para mí es un traje Que no es ni muy necesario Ni te va a hacer falta En tu cuenta Si no lo quieres comprar Y ahora Espero que de verdad Les haya gustado este video Vamos a ver A cuántos likes Quieren llegar Sorprendanme papus Si me sorprenden Yo voy a estar muy feliz Y pues de verdad Muchas gracias Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Dos videos en pantalla Pueden ir a ver cualquiera Que sé que les va a encantar Y dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Pubertillos Adiós Adiós Oye Te dejo mi Paypal En la descripción Por si quieres sonar Para que me pueda comprar El pack de videos Gracias Adiós Un beso Guapa Solo a las mujeres El beso Por favor Fin de la transmisión Subtitulado 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 Subtitulado